15 lesionados produjo la caída de parte del techo de una fábrica de confecciones en Itagüí. El fuerte aguacero en el sur del Valle de Aburrá causó otras afectaciones. Con velatón, movilizaciones, deporte y actividades culturales, en la Comuna 13 están unidos para frenar la violencia. Familiares y vecinos acompañaron el sepelio de Martina, la bebé de 18 meses que murió ahogada en un hogar comunitario. Yo creo que hay una señora que tenga una guardería de esas para estar muy pendiente de los bebés. El hallazgo de tierra, al parecer con alto contenido de oro, ocasiona gran romería a una finca en Remedios. Y en deportes, Julián Alaphilippe, otro genio y figura que toma el liderato en el Tour Colombia. Este domingo, el ascenso a las palmas dictará sentencia y entregará al campeón. De la Antioquia Noticias sigue a rueda con el Tour 2.1. Todos los detalles en minutos. HKO 1947, La Popular continúa llegando a los hogares antioqueños con el fin de entretener y divertir a sus televidentes. Esta megaproducción de Teleantioquia estrena hoy su tercer capítulo.